DJ ¡Esto es una fiesta! DJ Pachidurra 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 Que trota que sube la nota Palma fiesta, palma joda Que trota que sube la nota Palma fiesta, palma joda A joda, a joda Cuchi cuchi necesitan lixo para La noche esta buena para A joda, a joda, a joda Hay cómica rico tú Ahora se estoy lista para Cuchi cuchi necesitan lixo para La noche esta buena para Hay cómica rico tú Ahora se estoy lista para Wachidurra Pachidurra 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 Este es el tema del verano, al que vas a cantar y bailar en todos lados Y habla del sol, de la arena y de las olas, que tiene un estribillo Que se te pega, que se te pega y nunca despega Vamos que te arranco pa' la pista 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 Este es el amparo de la discol Este es el baile de la cintura Para la morena también la rubia Placa gordita, derecha o zurda Sale, solo cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Coloca tu culo pa' atrás, coloca tu culo pa' atrás Coloca tu culo, coloca tu culo, coloca tu culo, coloca tu culo Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Este es el baile de las cinturas Para las morenas también las rubias Taca gordita, derecha, suda, sale, solo cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Srotela con las manos, arriba y cintura Srotela con las manos, arriba y cintura Srotela con las manos, arriba y cintura El ombligo, la cadera, el ombligo, la cintura, el ombligo La cadera el ombligo Y yo aquí, yo aquí, yo aquí voy, lo que quiero, la pierna llena, la cadera papi no se engañan, la bala de latino del ombligo, la cabra del ombligo, la cintura del ombligo, la cabra 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 del otro. Una noche en la sabe el sol Solo una noche en la sé tus besos Una noche en la sabe el sol Solo una noche en la sé tus besos Tú tienes lo que me gusta, es la medida justa Sin miedo me entrego, tú sabes que no me asusta Tú tienes lo que me gusta, es la medida justa Sin miedo me entrego, tú sabes que no me asusta Una noche en la sabe el sol Solo una noche en la sé tus besos Una noche en la sabe el sol Solo una noche en la sé tus besos Esto es para que te cudes cabrón De la envidia mata Envidia, envidia, me tienen envidia Envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia Envidia, me tienen envidia No sé problèmes De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí De mí, de mí De mí, de mí ¡Suscríbete al canal! Mami tú me vuelves loca, te quiero comer la boca Me gusta tu cuerpo entero, pero más me gusta tu turreo Mami tú me vuelves loca, te quiero comer la boca Me gusta tu cuerpo entero, pero más me gusta tu turreo Turreo, 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 turreo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!